Ante la necesidad de contar con un grupo capacitado y preparado para salvaguardar la integridad de quienes visitan las playas del sur de Maraví, durante varias semanas se organizó un curso básico para salvavidas, misma que finalizó este fin de semana. Y tomamos la iniciativa de capacitar a las personas del sector con la metodología teórica y práctica de los conocimientos y destrezas básicas, necesarias para el uso adecuado y seguro de las áreas acuáticas de recreación y deporte, así como los criterios y procedimientos para la asistencia en situaciones de emergencias acuáticas. Tratar de ser el mejor ciudadano no solamente contempla el de pronto realizar una actividad profesional, sino que ustedes han pensado mucho más allá en estar involucrados, en colaborar para graduarse de verdadero a los ciudadanos, de este cantón. Fabiola Adrer, promotora de esta actividad, expresó un efusivo agradecimiento a las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, por el respaldo brindado a esta actividad. Yo los felicito y les agradezco sobre todo, de verdad yo me he quedado muy admirada y también muy agradecida estoy con Siderman, porque de verdad no pensé que le iban con tanta ayuda del municipio. Esta capacitación surgió ante la necesidad de prevenir casos como los ocurridos anteriormente, cuando no se pudo brindar una respuesta inmediata a víctimas que perecieron en el mar. Una persona necesitó ayuda, estaba en nuestra playa, en el mar, justamente frente al establecimiento donde yo laboro, y nadie se percató de lo que estaba sucediendo y mucho menos no recibió la ayuda en el momento. Eso nos llena de satisfacción, porque sin ser una actividad de pronto rentada, ustedes han optado por una capacitación, y cuando el ser humano jamás deja de aprender, se convierte en un ser imprescindible. En la clausura se hizo un llamado a los participantes para que asistan a la siguiente etapa. Hay más temas que de él, no solamente primero a los sitios básicos, hay otros niveles más de capacitación que él está dispuesto a seguir capacitando, tanto a la Cruz Roja, también de Puerto López, los bomberos y a los que deseen. Y sí, esto es un trabajo de alto riesgo, porque uno está puesto al sol a horas y horas vigilando a los bañistas, dejando a nuestras familias a veces cuando hay un largo feriado, pero es nuestra profesión. Es admirable este tipo de actividad donde solo existe el interés de ayudar a la comunidad. Este programa que no es el municipio, que no es el cuerpo de bomberos, que no es de cualquier institución, sino que es de todos. Y cuando vemos esa forma de manifestarse, de contribuir con una ciudad, nos entusiasma. 22 jóvenes ahora serán guardianes del mar con su misión de salvar vidas. Gracias por ver el video.